Acompáñenos a conocer a una mexicana fuera de serie, es Pilar Luna. Ha sido un privilegio, Sergio, y bueno, 37 años han sido muchos y pocos, según lo viva uno, ¿no? Debo decir, Sergio, que yo no soy especialista en prehistoria, es más, yo no me considero especialista en nada, porque la vida me ha ido llevando a hacer proyectos prehispánicos, históricos, industrial, moderno, etc. Pionera de la arqueología subacuática en México. Entonces yo decía, ¿cómo se podrá llamar esto? Arqueología del agua, hidroarqueología. Y busque, 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 encontré un libro del doctor George F. Bass, quien es reconocido como el padre de la arqueología subacuática. Ahí, a partir del 71, yo dije, a esto quiero dedicar mi vida. O sea, después de leer el libro del doctor, dije, sí existe, no estoy loca, y a esto quiero dedicar mi vida en México. Es Pilar Luna, aquí, en SPR, solo preguntas y respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!